Buenos días, se presenta el tema bioremediación de contaminantes tradicionales, metales pesados, tintes, plásticos y plaguicidas. Estudiantes que presentan Donifer Campos Parra, Michael Fonseca Brenes y Marisol Romero Ceciliano. ¿Qué es la bioremediación de contaminantes tradicionales? La industrialización sin control ha llevado a elevados niveles de contaminación del medio ambiente, perjudicando la salud de todos los elementos de los ecosistemas cada vez más. Actualmente se realizan esfuerzos por mitigar o reducir esos niveles de contaminación y dentro de estos surge la bioremediación. La bioremediación se basa en la capacidad de los organismos vivos o algunos de sus derivados para degradar compuestos que se consideran contaminantes. Tiene un amplio ámbito de aplicación, pudiéndose aplicar en elementos sólidos, líquidos o gaseosos. Los microorganismos y las plantas son los más usados en bioremediación y el éxito depende de muchos factores como pH, nutrientes, el tipo y la cantidad de contaminante. Es una alternativa que puede ser ecológicamente sostenible con los estudios adecuados, por ejemplo, incluyendo los procesos microbianos involucrados en los sistemas. A continuación veremos algunas de esas aplicaciones. Bioremediación de metales pesados. Los denominados metales pesados comprenden más de 65 elementos presentes en la tabla periódica. De interés por su abundancia y toxicidad se encuentran el mercurio, el arsénico, el plomo, el manganeso, el zinc, cobalto, cobre, níquel y otros. Estos contaminantes se diferencian de los orgánicos en que no son fácilmente biodegradables. Solo por su oxidación, dado que resultan en general altamente tóxicos para los organismos, para el tratamiento de los residuos con alto contenido de metales pesados, generalmente se han utilizado métodos físico-químicos complicados con elevados costos, baja eficiencia, que no logran eliminar completamente la contaminación por elevado contenido de metal pesado. Lo anterior representa un reto para el saneamiento de las aguas contaminadas. Por ello, para afrontar este reto se han utilizado organismos cuya genética les permite soportar las altas concentraciones de esos metales pesados en el medio y su toxicidad. Se plantea como ejemplo la contaminación por mercurio, de la cual la gran mayoría en el mundo es generada debido a su uso en la minería de oro y otros minerales, donde se utiliza para separar las trazas de metales del mineral, y los cuales China, Indonesia y Colombia, son los mayores consumidores y generadores de este tipo de contaminación. Se presenta el estudio realizado por Rojas y otros en 2011. Ellos proponen para su uso en bioremediación una cepa de la bacteria Cupriavidus metalidurans. Su principal hallazgo es la generación de una cepa de amplio espectro resistente al mercurio, denominada MCR33, mediante la incorporación del plásmido que se aisló directamente del medio ambiente de la cepa CH34. Los mecanismos moleculares que utiliza este microorganismo para afrontar la toxicidad de mercurio son, proteínas de unión protoplasmática, MERG y MERP, proteínas de transporte al interior celular, MERG y MERT, proteína de leizado molecular, MERG y MERC, y la reducción enzimática del mercurio 2 a mercurio 0 en el citosol mediante MERA. Estos investigadores concluyen que la cepa MCR33 es potencialmente más eficiente en eliminar el mercurio de aguas contaminadas que la cepa CH34, dado que presenta una alta resistencia y eficiencia que CH34 al exponerse a medios como tímercurio o mercurio elemental en altas concentraciones. A continuación otros microorganismos utilizados en la bioremediación de metales pesados. Biorremediación de tintes Los tintes azóicos son la clase principal de tintes sintéticos utilizados en solicitudes comerciales. Contienen grupos azóicos que son compuestos aromáticos con uno a muchos grupos formados por un doble enlace covalente de dos átomos de nitrógeno. Los complejos azóicos son vulnerables a biodegradación aeróbica y anaeróbica. Generalmente la remediación por microbios abarca la ruptura de los enlaces azóicos por la enzima azorreductasa en condiciones anaeróbicas. La azorreductasa es una enzima reductora que degrada el tinteazo a través del proceso de escisión reductora en aminas incoloras. Los esquemas de tratamiento con bacterias generalmente consisten en comunidades microbianas mixtas que alcanzan un nivel avanzado de mineralización y biodegradación principalmente debido a las acciones metabólicas sinérgicas de las comunidades. Los hongos degradan de forma robusta los complejos orgánicos multifacéticos mediante la producción de enzimas lignolíticas extracelulares que comprenden peroxidasa de manganeso, lacasa y peroxidasa de lignina. Se ha reportado ampliamente el potencial de hongos de pudrición blanca como fanerocaete grisosporium para degradar y decolorar contaminantes. Una diversidad microbiana de genes, proteínas, enzimas y su participación en diversas rutas metabólicas alteran significativamente los polímeros plásticos y permiten el proceso de despolimerización. Diversos grupos de enzimas microbianas como las cutinasas, lipasas, esterazas y carboxilesterazas alteran y o degradan el rango de fragmentos plásticos. Oxigenasas como las monoxigenasas y deoxigenasas facilitan la alteración enzimática del plástico sintético a través del proceso de oxidación, mejorando las propiedades hidrofílicas del polímero plástico y promoviendo una mayor colonización de microbios y la liberación de enzimas degradantes de plástico como esterazas, hidrolasas y lipasas. Se han empleado estrategias de modificación genética en microbios mejorando su eficiencia para biodegradar los desechos plásticos. Estos enfoques se pueden aplicar para la introducción de genes en los genomas que codifican diversas enzimas degradantes de plásticos como PET-asa, esteraza, despolimerasa y lacasa. Aunado a esto, se emplean estrategias como genómica, metabolómica, proteómica y transcriptómica en el monitoreo de la degradación de contaminantes ambientales. Biorremediación de plaguicidas Los plaguicidas se utilizan para llevar a un nivel aceptable o eliminar del todo distintas pestes o plagas en los cultivos. Su uso constante ha hecho que se acumule en el ambiente, afectando suelo, agua, aire y diversos organismos. Los métodos tradicionales para su eliminación también son perjudiciales para el medio ambiente. Microorganismos como bacterias, hongos y microalgas son capaces de degradar plaguicidas gracias a reacciones enzimáticas y a la conversión de estos en dióxido de carbono y agua, que les provee energía. Las reacciones enzimáticas están involucradas en la degradación de compuestos, organofosforados e hidrocarburos poliaromáticos presentes en los plaguicidas. Una buena fuente de microorganismos con potencial de bioremediación es aquella donde el microorganismo ya ha estado expuesto al contaminante. Por ejemplo, se ha visto que un consorcio microbiano extraído de una biomezcla de granja redujo hasta un 80% nivel de pesticidas como glifosato y tracina de medio líquido en 15 días. Ese consorcio poseía gran presencia de actinobacterias y proteobacterias, tal como pseudomonas. Los consorcios pueden ser la alternativa más viable para la bioremediación, no solo combinando diferentes grupos de bacterias, sino también distintos grupos de microorganismos. Al probar via pellets de la microalga clorela vulgaris con aspergillus niger, vieron cómo la combinación de estos era más efectiva en la degradación de una solución de varios pesticidas, esto en comparación a usarlos individualmente, demostrando así el potencial de este tipo de consorcios. Muchas gracias por su atención.